Canta, cantando los gallos Chiquitita, ya me voy No se me va mi chiquitita Hasta que me da el sol Chiquitita, no es de tu casa A mi bebé, me da el mes Deja que revierte el agua Así se la debe ver Dicen que no nos queremos Porque no nos vengo a hablar A mi corazón y el tuyo Lo que habían de preguntar No se me va mi chiquitita Para mi querés hermosa Pues fulianca No se me va mi chiquitita Ya con esta herencia Deja que estoy De la ciudad de Juliaca De las muchachas bonitas Las ciudades de Juliaca Andrés ¿Te gusta?